El Ceremi de Justicia Alejandro Soler dijo que después de realizar un análisis de la situación, se dieron cuenta que existe una carencia de infraestructura en el Servicio Médico Legal. El Servicio Médico Legal presta a la comunidad un servicio fundamental, que realiza todas las pericias médicas que por diferentes motivos requieren la justicia y las personas. Para eso nos hemos puesto la tarea de mejorar la infraestructura en todas las ciudades capitales de la región. Partimos por Puerto Natales, en las cuales con una inversión de 500 millones de pesos, se está con un 46% de avance en construir un servicio médico de primer nivel. En Punta Arenas, el Servicio Médico Legal ha quedado pequeño para las necesidades. En su momento fue construido para una capacidad de 8 personas, siendo que hoy día trabajan más de 20. Y las pericias que se realizan en el servicio se han incrementado de la forma insospechada para el momento que se construyó. En Punta Arenas se trabaja en el proyecto de ampliación y remodelación del actual edificio, lo que implicará una inversión aproximada de 850 millones de pesos, que debiera concretarse dentro del próximo año. Y para la ciudad de Porvenir se elabora el proyecto para dotar a la comunidad fueguina de instalaciones que permitan entregar un servicio de calidad. Cabe recordar que el Servicio Médico Legal es una entidad pública, dependiente del Ministerio de Justicia, creada en el año 1915. Su labor fundamental es asesorar técnicas y científicamente a organismos de investigación y judiciales en las materias de medicina forense y encargarse de la tuición técnica de los profesionales que participen en peritajes médicos legales. Enmarcadas las celebraciones del 95º aniversario del Servicio Médico Legal, que se conmemora el día 30 de agosto, los funcionarios de la institución en Magallanes organizaron una once de esparcimiento en el Hogar Cabirata. En la actividad participaron 20 adultos mayores.